Omar, bueno, esto es la calle 24 de septiembre, a la altura de la Plaza de Independencia, bueno, aquí a los conductores, muchísima precaución, porque ya hay un paso muy estrecho, no solo en esta arteria, sino también por el 25 de mayo. Bueno, lo que hay aquí son, bueno, los famosos puestos de la Feria Gourmet, hacia el costado izquierdo están esos puestos móviles, conocidos como food trucks, camiones de comida, y hacia la derecha, ya sobre la vereda de la Plaza de Independencia, bueno, están también las carpas, bueno, que también obviamente van a ofrecer gastronomía, y a esto hay que sumarle, son entre 40 y 50 puestos aproximadamente, y a esto hay que sumarle, bueno, la Feria de Colectividades, que también se va a instalar aquí en esta zona. No está cortado el tráfico, pero, como les decía, sobre todo por las instalaciones de estos trailers de comida, sobre la calle 24 de septiembre, bueno, el paso está reducido, de todos modos, no va a pasar mucho tiempo, ya en horas cercanas al mediodía, la dirección de tránsito del municipio de San Miguel de Tucumán, le va a dar un corte al tránsito, y ya no se va a poder acceder a la Plaza de Independencia. Ustedes verán que ha quedado muy adornado, han puesto guirnal, las banderas celestes y blancas, ha quedado muy lindo toda esta zona, para disfrutar desde las 2 de la tarde, esto se va a habilitar a las 2 de la tarde, y la Feria de Artesanos, sobre la calle San Martín, paralela justamente a la calle 24 de septiembre. Y como están ya en las últimas tareas de armado del escenario, sobre 25 de mayo, en la esplanada de Casa de Gobierno, incluso hay algunos camiones estacionados allí, descargando los últimos elementos que fueron parte del escenario, hay un paso muy estrecho de la calle 25 de mayo. Se puede transitar, pero bueno, hacerlo con muchísima precaución. Y el único corte total es la primera cuadra, en donde ya no se puede circular, donde está obviamente, bueno, el otro escenario, que va a tener actividad para el sábado y el domingo. Así que bueno, estos son los preparativos aquí, en Plaza de Independencia, para este fin de semana muy especial. Se puede transitar con precaución, pero en un rato nada más ya van a ser totales los cortes aquí. Bien, recordamos el pronóstico.